Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Tampico Madero anuncia intercambio de porteros con Santos Laguna, la jaiba brava del Tampico Madero confirmó un intercambio de porteros con el Santos Laguna al ceder a Polo Holguín al primer equipo del conjunto de la Liga MX. En tanto, los guerreros enviaron a Herubiel Castro a la escuadra de la Liga de Expansión MX, informó la directiva Celeste. En primera instancia, Héctor Hipólito Holguín Pérez tendrá la oportunidad de proyectarse en el máximo circuito del fútbol mexicano. Con 20 años de edad, se integra a los trabajos del entrenador Pedro Caincinha al respaldarlo sus actuaciones en el Grita México Apertura 2021. Además de estar convocado a selecciones nacionales juveniles de cara al proceso de los Juegos Olímpicos de París 2024, Holguín Pérez se convierte en el jugador 17 que la jaiba brava logra transferir directamente a la primera división y el décimo tercero en exportar bajo el formato de la Liga de Expansión MX. Se agradece su entrega y profesionalismo al portar nuestros colores y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera, expuso dicha directiva. De igual manera, Herubiel Castro Martínez se incorpora al conjunto Jaibo Maderense para el resto del certamen Grita México Clausura 2022. Al tener paso por la categoría sub-20, fue elemental en el campeonato obtenido por los laguneros en el anterior certamen de la categoría. De ahí, fue elegido por el estratega Gerardo Espinoza.